Bueno, ¿fue golpe o no fue golpe? Desde el gobierno se dice que lo que se pretende es hacer justicia. Pero toda investigación es pues bienvenida en este tema, ¿no? Para demostrar lo uno o lo otro. El periodista Raúl Peñaranda, a través de la página de noticias Brújula Digital, destapó un descubrimiento. Es el propio Evo Morales, a través del libro que escribió, describiendo esos días saciagos del año 2019, que él renunció antes de que las Fuerzas Armadas le sugirieran renunciar. Entonces, dicho esto, se llega a una conclusión. No fue pues golpe si él renunció. Raúl Peñaranda, periodista de Brújula Digital, nos acompaña esta mañana. Raúl, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Fides. Buenos días, querido John. Qué gusto estar en contacto contigo. Te mando un abrazo a la distancia, querido John. Muchísimas gracias, Raúl. A ver, cuéntame un poquito, porque no es la primera vez que tú has hablado de este tema. Primera pregunta. Y segunda, ¿dónde consigues el libro de Evo? Que lo vengo buscando y no lo puedo encontrar en ningún lugar para comprarlo y leerlo. Raúl, ¿cómo ha sucedido esto? A ver, contame, por favor. Muchas gracias por la pregunta, querido John. John, efectivamente, todos estábamos intentando conseguir este libro. Se lo puede comprar por Amazon. No ha sido presentado físicamente, digamos, el libro físico en Bolívar. Es un libro del editorial Planeta. Pero sí hay, digamos, algunos extractos que están en el Internet. Yo me referí ayer, John, a una nota que pasó un poco desapercibida en su momento, que publicó el periódico La Razón, donde señala precisamente esto de que estamos hablando, que el expresidente Morales decidió renunciar la noche antes, el sábado, previa a su renuncia formal oficial, el domingo. Y luego, finalmente, pude conseguir las páginas ya, digamos, específicas del libro, donde se confirma esto que La Razón había publicado en agosto del 2020. Vamos a empezar a ver estas páginas, Raúl, por favor, que dan cuenta y demostrarían este trabajo que has desarrollado tú a través de Brújula Digital. Vamos página por página, por favor, esto del libro. Ahí tenemos la primera. La podemos ensanchar un poquito para que la gente la vea en el streaming, por favor. ¿Qué destacamos? Ahí está. ¿Qué destacamos de esta primera página, Raúl? Adelante, por favor. Me tendrías que decir, en la parte de abajo dice el número de página. Yo las tengo aquí impresas, pero... Empieza con ese domingo, Almagro y los de la OEA difundieron el informe preliminar. Esa es la primera página. Perfecto, esa es la primera, que es la página 43. Efectivamente, ahí empieza el relato entre la página 43 y la página 48. En esas seis páginas, el expresidente Morales explica los últimos acontecimientos, ya, desde el día sábado hasta el día domingo. Hay que decir que es un poco desordenado el relato. Seguramente, intuyo que el expresidente Morales lo que hizo fue dar una especie de entrevista, seguramente, hablarle a la grabadora, y alguien ha tenido, seguramente, después que transcribir y editar. Por eso es un poco desordenada la explicación de Morales. Pero lo que nos está tratando de explicar es su punto de vista desde el momento en que se producen los hechos, o la parte final casi del desenlace, por eso el sábado 9 y el domingo 10, que es la renuncia del expresidente. Y en esta página, la que tú estás señalando, él empieza a relatar parte de su experiencia. Pero es interesante una partecita donde dice, la última hora había sido la mañana del domingo de desayuno, y quedamos así, que ellos iban a convocar que al día siguiente salgan en movilización. Yo escuché la conferencia de la COP, Juan Carlos Huarachi estaba yendo a la conferencia, venía bien la conferencia, tal como la planificamos. Eso es interesante también, John, que resulta que el presidente en funciones planificaba con la COP lo que tenía que hacer la COP. Eso lo intuíamos, sabíamos que la COP estaba totalmente alineada al gobierno, pero nunca habíamos escuchado que, como él dice, planificamos la conferencia de prensa. Pero ahí hubo un problema, John, que todos conocemos, que Huarachi sale de guión y después, finalmente, ese domingo en la mañana, el actual y entonces secretario ejecutivo de la COP le pide la renuncia a Morales. Bien. Vamos página por página, entonces, a expectar todo esto. Y dice, yo escuché la conferencia de la COP, Juan Carlos Huarachi estaba yendo a la conferencia, venía bien la conferencia, tal como planificamos. Terminó y al momento de acabar, un periodista pregunta, ¿qué pregunta? Pregunta sobre el pedido de renuncia de Evo Morales. Y dice, debe renunciar. Evo. Coincidiendo con algunos dirigentes de la COP, me voy a la próxima página. Coincidiendo con algunos dirigentes de la COP, con las Fuerzas Armadas, con la policía y la derecha fascista, coma, racista. Llamé, lo llamé después al secretario ejecutivo de la COP y no me contestó. Llamé a otro compañero, pero no me quiso comunicar. ¿Cómo es esto de renuncia? Digo, entonces, se quedó callado. ¿Es decisión orgánica e institucional? ¿Su comité podría aprobar? Eso sí, pregunté. No dijo nada tampoco. Si es decisión orgánica, entonces, hagamos una conferencia de prensa. Claro, la decisión orgánica de comunicar, pues, se cayó ahí. El domingo después de reuniones, debates, yo tenía otra reunión en la zona del trópico de Cochabamba. Pero con Álvaro hablamos así. Sí, para evitar tanta agresión, tanta humillación, para que no sigan quemando las casas como la de mi hermana, la de los familiares, decidimos, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Página 44. Decidimos, con Evo, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Después de leer esta próxima página, me voy contigo, Raúl. Excelente, efectivamente, ese es un punto importante. Él está hablando del día domingo ahí. La conferencia de Huarachi, más o menos fue a las 12 del mediodía, ¿no es cierto? Y él, entonces, dice, antes tenía que irme al trópico de Cochabamba, pero antes de hacerlo, le hablo como tú bien has leído, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Entonces, esto también, esto ya es el domingo, sin embargo, pero varias horas antes de la sugerencia de las Fuerzas Armadas. Pero aquí nos está diciendo nuevamente que la renuncia seguramente la tenía madurando el sábado en la noche, pero acá el domingo antes de la declaración, sugerencia de las Fuerzas Armadas, y después de la declaración de Huarachi, de la Central Obrera Boliviana, es que le dice a Álvaro García Linera, entonces hemos decidido, o como dice, vamos a renunciar. Yo creo que entonces podríamos decir que el último empujoncito a la decisión de Evo Morales, podríamos considerarla la declaración de Huarachi. Cuando la COP, que era parte del sustento del gobierno de Morales, le pide renunciar, seguramente eso ya fue como para Morales en su mente, ya la decisión final. No la declaración de la sugerencia de las Fuerzas Armadas. Eso es lo interesante, que aquí en el relato, como él lo declara, después vamos a ver en la página 48, como él habla de la noche del sábado, la noche anterior. Pero me parece que aquí también es interesante establecer eso, que en el relato de Morales, lo que estamos viendo es que una vez que Huarachi pide esta renuncia, esta renuncia, entonces, esta es la frase que tú has leído, vamos a renunciar, decidimos, vamos a renunciar para evitar tantos hechos de sangre. Bien, vamos a la próxima página en las partes importantes, dice, antes de partir de la terminal presidencial del Alto Rumbo a Chimoré, en el Chaparra de Cochabamba, cuando decidimos viajar al trópico, el piloto no quiso levantar vuelo, el piloto del avión FAP-01 no quiso ni siquiera abrir el avión, y el piloto era el comandante del grupo aéreo presidencial, el coronel Williams Guzmán, un hechua de aiquile. ¿Qué pasa, coronel? ¿Usted tiene la obligación de llevarme al trópico? No. Que el comandante dice que llame yo al comandante, llamé al comandante terceros, el comandante terceros dijo, no, no, tiene que llevarte, pero, ¿quién no quiere? Le paso con el piloto, y antes, le digo esto así, si yo no era presidente para el comandante del grupo presidencial, recién entonces levantamos vuelo, y lo peor es que cuando levantamos vuelo, aterrizamos en Chimoré, y ya me informan que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas había dicho que habían pedido mi renuncia, dice. Un poquito más abajo, en la parte inferior de la próxima página, la página número 46, dice, y había llamado a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, había llamado a la Adriana Salvatierra, y le había dicho, tienen nuestro apoyo. Y aquí, mira la Confederación de Empresarios Privados apoyándonos contra el golpe, y la COP, ciertos liderazgos de la COP contra nosotros. Entonces, viene la renuncia, y ahí quiero que sepan, hasta el momento de la renuncia, ni un muerto de bala. Sigo convencido de que el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho para mí. Hablé muchas veces, tantas reuniones con los comandantes de la policía, en especial, pero también con las Fuerzas Armadas, siempre decía lo mismo. Hasta aquí, Raúl, en tu análisis. Exactamente. Yo creo que es bien interesante lo que has leído, porque, primero nos dice que decidimos renunciar, ¿no es cierto?, por la razón obvia de que la COP le había pedido la renuncia, que luego tuvo un problema con el piloto, que no lo querían dejar abordar, y cuando llegan a Chimoré, dice, ya me informan que el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas había dicho que había pedido mi renuncia. Entonces, en este relato, cuando él dice con Álvaro, así decidimos renunciar, es varias horas antes, porque todavía falta que termine esa reunión, seguramente todavía hicieron algunas cosas, trataron de abordar el avión a Chimoré, no pudieron, llamaron, en fin, y finalmente se logró, hicieron ese vuelo, que es un vuelo corto de media hora, y llegan a Chimoré, y ahí les dicen que el comandante había pedido su renuncia. Más o menos a las 3.50 de la tarde de ese día, a las 15.50, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Calimán, había sugerido su renuncia. 15.50, entonces él dice, cuando yo llego a Chimoré, me informan, entonces ha debido llegar un poquito después de las 15.50, a las 16, ha debido llegar, y ahí se entera lo que había dicho el General Calimán. Pero, como en el relato nos está diciendo que antes, él había tomado esa decisión de renunciar con García Linera. Entonces, unas varias horas antes, no sabemos exactamente, porque a las 12 del día, fue la declaración de Huarachi, del secretario ejecutivo de la CO. Entonces, ha debido en su mente ya tomar la decisión de renunciar, después de las 12, 12.30, y entonces, ahí es como tenemos que, ya había él tomado la decisión de renunciar, posteriormente, se hace la declaración Calimán, y él, cuando llega a Chimoré, se entera de eso. Ahora vamos a la página 47 y página 48, que decimos son las páginas principales, de este libro de Evo Morales. Dice, pensé, si se movilizan, va a haber enfrentamiento, pensé que nuestros compañeros, muy bien pueden dominar a la gente civil, pero no van a poder dominar a la policía motinada, y a la policía golpista, las Fuerzas Armadas, además de eso, las Fuerzas Armadas, que finalmente piden mi renuncia, policía golpista, entonces, imagínense la masacre, y va a haber una masacre, de esa masacre, nos van a echar la culpa, me van a echar la culpa a mí, y para que no haya muertos, renuncié, es mi interpretación, dice en la página 47, voy a la 48, es lo que pienso, al día siguiente, la acción tan natural, del movimiento campesino, de muchos sectores sociales, podrían haber ido a tomar palacio, la plaza Murillo, y no sé si la gente civil, de la derecha, habría disparado, tal vez algunos sí, pero la policía, sí habría metido bala, y el resultado, habría sido una masacre, yo evalué profundamente esto, y no puedo ser responsable, de una masacre, informé a mis ministros, a mis compañeros, para evitar esa masacre, mejor renunciar, no por cobarde, sino por cuidar la vida, repito, ni un muerto de bala, durante el conflicto, siempre hemos recomendado, a la policía cuidar vidas, no disparar, en 10 días, iba a haber más de 40 muertos, más de 400 muertos de bala, más de mil detenidos, la dictadura es el golpe, así la derecha gobierna, que lo sepa el mundo, y especialmente, que lo sepan las nuevas generaciones, entonces dormí, con la conciencia tranquila, la decisión de renunciar, era un buen cálculo, para evitar una masacre, renuncie el domingo, las fuerzas armadas, fueron las últimas, en sugerir, mi renuncia, en conferencia de prensa, reitero, las fuerzas armadas, fueron las últimas, en sugerir, entre comillas, mi renuncia, en conferencia de prensa, dice Evo Morales, en su libro, Raúl, exacto, entonces, aquí es interesante, porque, si nosotros leemos, esa última parte, que tú has leído, dice, bueno, para evitar la masacre, iban a haber 40 muertos, etcétera, entonces, dormí con la conciencia tranquila, la decisión, de renunciar, en un buen cálculo, para evitar una masacre, y renuncié el domingo, entonces, la cronología, que nos está mostrando aquí, el expresidente, es, dormí con la conciencia tranquila, y renuncié el domingo, entonces, ¿cuándo durmió con la conciencia tranquila? El sábado, porque ya, el sábado, seguramente, estaba, ya, reflexionando sobre, la posibilidad de renunciar, entonces, dice, dormí con la conciencia tranquila, y renuncié el domingo, esto es interesante, porque antes, nos había dicho, que con Álvaro García Linera, decidimos renunciar, después de lo de la COP, ¿no? Pero, acá, en esta página 48, parece ser que él, ya el sábado, por eso duerme con la conciencia tranquila, ¿no es cierto? Ya el sábado, él, estaba con esta idea, en su mente, seguramente, porque ya, la situación del país, como sabemos, era, incontrolable, el viernes, se había producido, el motín policial, entonces, él, el sábado, duerme con la conciencia tranquila, dice, entonces, dormí con la conciencia tranquila, la decisión de renunciar, en un buen cálculo, para evitar una masacre, renuncié el domingo, entonces, aquí, esto yo creo que es interesante, hacer notar, como, no es que, en un momento, en el que le dicen, a Evo Morales, ha hablado, el general Calimán, y él, toma la decisión inmediata, de renunciar, eso, no ha ocurrido, como ahora, tratan de decir, pero, porque su propio libro, nos lo está diciendo, y en qué sentido, porque, él, a qué viaja a Chimoré, viaja a renunciar, ¿no es cierto? Viaja a renunciar a Chimoré, precisamente, cuando llega a Chimoré, en el aeropuerto, en ese hangar, en Chimoré, es donde renuncia, ¿no es cierto? Entonces, él, cuando aborde el avión, y, y no lo, el piloto primero, no lo deja todo, ¿a qué está yendo a Chimoré? Está yendo a renunciar, ¿y cómo lo sabemos? Porque, ya nos había dicho antes, que con Álvaro, decidimos renunciar, después de lo de la COP. Entonces, yo creo que, mirando todo lo que, el expresidente Espíritu, aún con estos cambios de tiempo, porque a veces, vuelve al sábado, vuelve al domingo, en fin, creo que queda con claridad en sus propias palabras, y en su propio estilo, porque no le han editado mucho la manera como él habla, no le han editado, el que ha transcrito, ha debido editar solamente un poco, casi, casi creo que es bastante literal, porque hay tantas faltas de gramática, etcétera. Entonces, nos está diciendo, cuando renunció, renunció antes de la declaración del general Calimán. Bien, Raúl, al final, en la página 49, en los inicios, dice, pero antes de haber anunciado que no iba a ser el candidato a la presidencia, domingo renuncie, les repito, hasta que llegó el golpe, y llegó ese día, bueno, la recomendación de compañeros, Evo, tienes que abandonar acá, te van a matar. Hasta ahí leemos, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete páginas, prácticamente, donde Evo Morales desnudaría esto, que daría cuenta de que él renunció antes de que las Fuerzas Armadas se lo sugirieran, y él lo pone entre, entre comillas también. Bueno, este documento será parte de la investigación, de quienes están empeñados en decir que hubo golpe en el país, Raúl, debería hacerlo al menos, pensamos. Obviamente que tendría que ser, yo creo que cada uno de estos elementos es importante para establecer hasta qué, la verdad de los hechos y cómo sucedieron. John, tú que eres periodista, tú seguiste los hechos en ese momento, obviamente, minuto a minuto, lo mismo yo, pero todos los ciudadanos, porque estábamos pegados a nuestro teléfono, a la televisión, de cómo sucedieron los hechos, ¿no? No está aquí, pero, sí, nos hacemos un poco de memoria, y está la grabación en YouTube, cuando renuncia Evo Morales con García Linera, no hablan de golpe de Estado, no menciona la palabra militares, no menciona la palabra fuerzas armadas, no hablan de golpe de Estado, habla de golpe cívico, porque, obviamente, Luis Fernando Camacho, en ese tiempo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, era un importante líder, contrario a Morales, se habla de golpe cívico, pero, en el, para, para nosotros, hablar de golpe cívico, tenemos que verlo como un sinónimo de, movilizaciones cívicas, ¿no? Pero no hablan de golpe de Estado, la palabra golpe de Estado, no se pronuncia en ningún momento, a las semanas, cuando ya está en México, el expresidente Morales, recién empiezan a hablar de, de golpe, y de golpe de Estado, y de golpe militar, ¿por qué no lo hicieron en ese momento? ¿por qué no era verdad? Porque la renuncia, la decisión de renunciar, en la mente de Morales, ya estaba desde el sábado anterior, el domingo, después de lo de la COP, lo de la COP parece ser, el último empujoncito, para su toma de, de renunciar, según lo que vemos en estas páginas, y finalmente, viaja al, al Chapare, viaja, ¿a qué? a renunciar, cuando llega, ya se entera, recién, de lo del, el general Calimán, no menciona al general Calimán, en su, en su discurso de renuncia, que es bastante largo, es más o menos media hora, no, no la menciona, entonces, yo creo que todos estos elementos, son importantes, cierro con esta idea, querido Johnny, es lo siguiente, no se menciona, en ningún momento, a la supuesta golpista, Janine Áñez, o sea, la golpista, Janine Áñez, supuestamente, ya estaba operando, ahora, se acuerdan de que estaba operando, ahora dicen que ella, Janine Áñez, como segunda senadora, por el, perdón, segunda vicepresidenta, y representando al Beni, y estando en el Beni, ella estaba forzando las renuncias, de Adriana Salvatierra, y de Susana Rivero, o sea, realmente, ¿qué poder tenía la, entonces, senadora, desde el Beni, que estaba, no sé, con qué capacidad, y con qué fuerza mental, las hizo renunciar, ahora, dicen que, Janine Áñez, fue parte de un golpe de estado, desde antes del 10 de noviembre, pero, en ese momento, no hay una sola palabra, en el libro, en las páginas que hemos leído, en que digan, Áñez estaba involucrando en nada, ahora se acuerdan de que fue así, pero, yo creo que esto es mucho más, genuino y sincero, esta es la opinión verdadera, del expresidente sobre los sucesos. Raúl, una consulta, una buena apreciación, en todo caso, si Calimán se quedaba calladito, igual Evo iba a renunciar. Exactamente, exactamente, es así, él ya había partido a Chimoré, a renunciar, ya no tenía piso, John, porque todos los que hemos vivido, ese momento, nos dábamos cuenta, había habido varias renuncias, en los días anteriores, en su gabinete, en niveles secundarios, habían habido renuncias de gobernadores, en fin, había una situación, como todos sabemos, de descontrol, la policía estaba motinada, el presidente, el expresidente Morales, no podía llegar a su despacho, en el nuevo palacio de gobierno, a espaldas del palacio quemado, porque estaba rodeado, de manifestantes, si hubiera querido, de alguna manera, llegar, hubiera sido realmente, una, una revuelta, muy grande, si hubiera intentado llegar, en su helicóptero, a, porque el edificio, como sabemos, tiene helipuerto, la gente hubiera visto, ese, el helicóptero llegar, y seguramente hubieran, tomado el, el nuevo palacio, lo que se llama, la casa grande del pueblo, entonces, un presidente, que no puede llegar, a su despacho, tampoco podía llegar, el expresidente, a la residencia, de San Jorge, por eso hace sus declaraciones, en el hangar del alto, entonces, él, ha debido pensar, no tengo ya chance, de gobernar, no puedo llegar, a la residencia, no puedo llegar, a mi despacho de presidente, a menos que, vaya un tanque, y mate a, a cien personas, cosa que, era inviable, él mismo dice, no puedo hacer una masacre, entonces, la decisión, era obvia, que él ya la había, tomado, y, ahora se agarran, de una declaración, del general Calimán, si el general, Calimán hubiera esperado, una hora más, ya hubiera sido la renuncia, y él no hubiera tenido que hablar, ¿no es cierto? Entonces, pero es importante tu apreciación, Johnny, coincido, con la declaración, de Calimán, o sin la declaración, la decisión, de la renuncia, ya, ya estaba tomada. Gracias, Raúl, un abrazo, a seguir la página, Brújula Noticias, o Brújula Digital, ahí en la web, para enterarse de estas, y otros, trabajos periodísticos, en tu análisis, gracias Raúl, por acompañarnos, esta mañana de Fides, te mando un abrazo. Gracias.